Bueno, los premios son de los bonos que se venden a beneficio del hospital del año 2011. Y fueron los tres primeros premios. El señor que está acá presente, el señor Peloso, se sacó la netbook. El segundo premio, un DVD, es de la imprenta Claro. Y el tercer premio, una pava eléctrica, una empleada de PAMI. Y la verdad que, bueno, estamos sumamente agradecidos por la colaboración que tiene y que nos hace. ¿Es un premio que se realiza anualmente desde el voluntariado? Sí, todos los años, todos los años, con distintos premios, todos los años, muy importantes. Y bueno, por los bonos que van cobrando de casa en casa, que siempre son los mismos cobradores y siempre son los mismos muchachos. ¿En este año 2012 ya tenemos también el bono? Ya pronto a salir, sí. Así que ya saben, tienen que colaborar con el hospital y comprar el bono, que por ahí tienen suerte. ¿Qué precio tiene el bono? El bono va de 20 a 50 pesos, que se puede pagar todo el año junto o en cuotas. Eso es de acuerdo a cada uno. ¿Bien accesible entonces para que todos los vecinos puedan participar? La verdad que sí, la verdad que sí. Yo sumamente agradecida en nombre de todas mis compañeras. Chicas, desde el voluntariado, ¿qué otras actividades se están realizando? Sabemos que a través de este voluntariado se habían también hecho entrega de algunos elementos para el hospital. ¿Había llegado algún dinero? Sí, sí. Bueno, recibimos un dinero de la Nación por intermedio del senador Pichetto. Y bueno, estamos por recibir la incubadora y el equipo portátil de rayos, que es muy importante. Y después también una ambulancia, que necesitábamos de alta complejidad. Así que bueno, también. Bueno, y el trabajo de todos los días, ¿viste? Colaborando, el roperito, atender salas y después el kiosco.